Oh señores, oh señores, venga a bailar que yo canto Oh señores, oh señores, la música de mi vida Oh señores, oh señores, venga a bailar que yo canto Oh señores, oh señores, la música de mi vida Oh señores, oh señores, venga a bailar que yo canto Oh señores, oh señores, la música de mi vida Franco de mi amor, oh señores, el ritmo que yo canto Oh señores, la música de mi vida Oh señores, Franco de mi amor, oh señores Venga a bailar que yo canto Oh señores, la música de mi vida Oh señores, Franco de mi amor, oh señores El ritmo que yo canto Oh señores, la música de mi vida Oh señores Oh señores, la música de mi vida 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 Gracias por ver el video.